Hoy con nosotros en Campechanos, Juana, que se hizo cargo de la ganadería familiar y sus animales la acompañan cada día, tanto en su jornada laboral como en su ocio. Cristian, una famosa escritora alemana afincada y enamorada de Almería, que ha fundado un refugio para cuidar animales. José, hijo de padres ganaderos, siempre ha tenido muy claro que su sustento tendría que estar relacionado con vivir del campo. Y Socorro, una mujer emprendedora que ha convertido la apicultura en su pasión y en su profesión. Todo esto en Campechanos. Soy Juani Muñiz Domínguez, me dedico a la ganadería, tengo cerdos puros ibéricos y aparte tengo vacas para vender los terneros. Pues normalmente me levanto, me pongo a regar mis flores, que siempre las rego por la mañana y por la tarde. Mi finca está ubicada en el camino municipal de Aroche. Se llama Finca de Saboyal. Pues la verdad que se vive muy tranquila. Te quita el estrés de tener que estar pendiente de un horario. No tienes jefe, no tienes nadie que te mande. Te ocupan los 365 días del año. No tienen vacaciones, los animales no entienden de vacaciones. Ellos tienen que comer todos los días. Bueno, aquí me acompaña mi perrita Cora, que lleva ya muchos años conmigo y ella es mi fiel compañera. Paso que yo doy y paso que ya ella. Pues me viene a saludar un cerdito chico. Lo vi hace como 15 o 20 días sin que la madre ya le diera leche y me dio pena y bueno, le di un biberón y resulta de que no, de que se acostumbró y viene por las mañanas y por las tardes a pedírmelo. Además él se mete por un hueco que no sé por dónde, pero claro, un semejante personaje por cualquier sitio cabe y viene a la puerta del cortijo a pedirme el biberón. Bueno, pues la relación con los animales es de cariño, porque la verdad que los crías tú y luchas durante toda su vida, entonces yo creo que me huelen muchas veces porque no me ven y empiezan a gruñirme buscando la comida. Digo, me debéis de doler, o sea que es una relación de cariño. Bueno, pues ellos saben perfectamente dónde está el almacén, entonces cuando ve que yo me acerco al almacén, pues ellos van directamente, esperan en la puerta y ya por el olor cuando salen se vuelven locos, hasta que se lo echan. Ellos tienen un olfato muy privilegiado y la verdad es que incluso se saltan los muros. Las gallinas tienen bufé libre, le encanta comer el pienso de los guarros, se comen el trigo que le encanta y no me tengo que preocupar de ellas de echarle de comer, sí, los gatos también, aquí estamos todos en armonía, aquí se llevan estupendamente. Por la mañana cuando le echo de comer que ya se tranquilizan, lo que hago es contarlo y si falta alguno pues tengo que ir a buscarlo porque puede que esté malo. El cerdo ibérico y sobre todo lo que es su crianza es muy delicado, el otro que se ha cruzado pues aguanta más. Las cerdas la verdad que son muy protectoras no solamente con sus crías sino también con los demás. Ellas escuchan a un cerdo gruñí y vienen de momento a ver qué le pasa, aunque no sea su hijo. También saben perfectamente que no es su hijo porque no se vuelven tan agresivas como su propia madre. También le afecta a los rayos solares, de hecho ellos lo que hacen en el verano es bañarse, llenarse de barro y digamos que el barro es una protección natural para que no le dé tantísimo calor y para el sol evidentemente. También es que negros no nacen, entonces nacen rositas y los demás están ya, digamos que con el tiempo se han ido poniendo morenitos y terminan poniéndose negros. Y los rositas es porque todavía no le ha dado suficientemente el sol hasta que se vuelvan oscuros como están los demás. Son súper inteligentes y son muchas veces más humanos que los propios humanos. Te demuestran cariño, entonces quizás están más humanizados que nosotros. Pues el campo ahora mismo es mi vida. Me encuentro, estoy muy orgullosa de estar aquí y la verdad que me siento muy feliz. Es un tratamiento antiestrés totalmente. Y bueno, aquí se está sola, pero la verdad que yo creo que la soledad se lleva dentro. No es una cosa que tú sientas, porque yo en verdad sola pues no me siento. Yo soy Cristiana Gohl, este es mi nombre normal. Pero también tengo un pseudónimo que es más famoso que mi nombre normal. Es Sarah Lark. Yo soy escritora, escribo novelas familiares. Esto me hace la posibilidad de tener un montón de caballos. Normalmente caballos viejos que nadie quiere. Es un refugio para caballos que necesitan hogar. Yo soy origen alemán, iba de una ciudad que se llama Detmold. Pero vivo aquí desde más de 10 años ahora, porque a mí me gusta el sol y el tiempo en España. Estamos en Los Gallardos, que es parte de la región de Almería. En la crisis estaban muchos caballos abandonados y muchos caballos que nadie quería. Y yo he adoptado unos. Actualmente tenemos 23 animales aquí en la finca, 3 llamas, una mula y el resto caballos. Y de estos caballos hay muchos que son viejos o también jóvenes que hemos adoptado, que nadie quería. La Gronje es un pony de Galles. Esos ponys de Galles son caballos muy inteligentes. La Gronje es muy, muy inteligente. También necesita una banda para su pie, porque un tendón está un poco inflamado actualmente. La Gronje es un caballo con mucho amor, él sabe sonreír. Una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa. Esta ahora es la pequeña Cinderella, nuestra más joven. La Cinderella hasta ahora no está domada, pero ahora empezamos con ella. Y la voy a trabajar un poco en la cuerda, en el picadero. Y tú te portas bien. Ella va a trabajar en Doma Clásica. Lo que ella primero aprende es saber trotar, paso y galopar. Cinderella es un caballo de pura raza española con papeles muy buenos. Pero la hemos encontrado en la garaje. Ella tenía 13 meses y desde 7 meses ella estaba atada en una pared. Son muy importantes para mí. Es mi familia. Claro, ellos y también los otros animales. Estos son nuestros dos mini ponis, cada uno alrededor de 80 centímetros de altura. Y nosotros aquí probamos hacer algo con cada caballo que viva aquí, porque si ellos solo están en sus campos, se aburren. Anna es la esposa de mi empleado. Y ella ayuda mucho aquí con los caballos. Y está trabajando cada día con estos dos ponis. Desde 10 años vivo aquí. Hace menos, menos lluvia en mi vida. En Alemania yo siempre tenía frío. Aquí me gusta la calidad de la vida. Aquí es más alto para no. Bueno, pues aquí estamos en la zona donde están los cerdos ya preparados para la montanera. Normalmente por la mañana vengo a verlo para hacer un recuento. Por si alguno se encuentra enfermo, verlo en la maja y se necesita que avise al veterinario o cualquier cosa, pues normalmente los llamo y con mi voz vienen. ¡Vené! 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 Bueno, estos animales van a entrar en montanera en octubre o principio de noviembre. Quiere decir que se van a alimentar solo de bellota y la hierba que cojan por el camino. La hierba la cogen para refrescarse la boca ya que la bellota les carga muchísimo la boca. Se la calienta, entonces necesitan el frescor de la hierba para refrescársela. Y seguidamente pues siguen comiendo otra vez bellota. Y cuando se hartan pues ellos ya buscan su sitio para dormir. Ahora llega uno, lo levanta, se vuelve a echar, aunque sea en verano, pero ellos suelen dormir juntitos. Pues no lo sé, imagino que es por, digamos, el contacto físico que necesitarán tener entre ellos. Sí, es la especie que más sonidos tienen a la hora de comunicarse. Según el tipo de gruñido que hagan, pues significa que hay miedo, significa que es comida, significa que tienen que estar alertas. O sea que conocen muy bien, saben diferenciar muy bien las diferentes clases de sonidos que emiten. Ahora ya están calladitos y demás, significa que están a gusto, es la hora ya de, digamos, de la siesta. Entonces, hasta que por la tarde no coman, pues ellos están ya tranquilos. Lo que voy a hacer es coger el maíz para echarle a las guarras que tengo en la cibucha, que es otra parte de la finca. Ellas conocen perfectamente el ruido del coche, entonces ya me están esperando. Se le coge un puñadito, se le echa y seguidamente pues tienes que andar rápida con el saco para descendérselo en el suelo. Si no te pueden comer. Tengo una madre que la crié yo porque su madre tuvo 13 cerdos y dos se las quité porque vi que se iban a morir. Entonces las crié con biberón. Ella se subía a las piernas, andaba detrás tuya, te sentabas, ella también se echaba en el suelo. Y bueno, pues al final la dejé de madre. Entonces la tengo aquí de madre. Igual que si fuera un perrito, aunque han pasado ya un par de años, pero ella me sigue reconociendo igual. Mi berraco es el hijo de un subcampeón de España. A premio por la morfología intenta que los guarros sean largos y que tengan culata. Además es un animal muy noble, los guarros normalmente, el berraco pues se suele ser un poco más arisco. Pero él es un animal muy noble y la verdad que estoy muy contenta con él. En el sitio donde estoy sentada es una noria antigua que funcionaba, tiene más de un siglo. Antiguamente funcionaba con cangelones, pero ya está un poco en desuso. Además esto está hecho por mis abuelos, que eran herreros. Bueno, por esta finca pues han pasado, me parece que ya son cuatro generaciones, han pasado mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres y ahora estoy yo. Bueno, pues esto fue porque yo ni me gustaba el campo, ni sabía nada de campo, nunca había escuchado hablar de un crotal. Entonces mi padre se puso enfermo, me hice cargo de ello. Después desafortunadamente mi padre murió. Entonces yo creo que me tocó la fibra sensible y un poco el amor propio y me metí. Y cuando empecé pues no sabía nada. Antes me daban miedo de las cosas, ya no me da miedo absolutamente de nada. Yo creo que en esta lucha de estos años me ha enseñado la vida a ser valiente, a no tenerle miedo a nada y a luchar porque no me quedaba otra soja. Tenía que sacar a mis hijas adelante y es lo que había. Y entonces me siento bastante orgullosa de todo lo que he conseguido. Los caballos me encantan. Desde el primer momento en que he visto a un caballo, me gusta su carácter, que normalmente son muy nobles. Me gusta cómo se huelen, cómo se tocan, su pelo suave y sus grines largos. Y también su manera de vivir y de trabajar con personas. Y también me gusta montar. Susana es psicóloga y hace una terapia con asistencia de animales. Ella también trabaja con perros, pero le gusta mucho trabajar con caballos. Aquí en el centro hacemos terapias, terapias asistidas por caballos. Es un trabajo terapéutico como cualquier otro, pero en lugar de en una oficina, en una sala, pues estamos en la naturaleza y rodeados de animales. Nos damos cuenta de que el proceso terapéutico se hace mucho más intenso y es más rápido cuando estamos en este ambiente. Quizá porque la persona que viene se relaja más fácilmente. Los animales normalmente nos hacen de reflejo un poco y trabajamos mucho con la metáfora. Es decir, si vienes a mí con cualquier problemática, lo que hacemos es dibujar la escena de esa situación que tú quieres solucionar. Los caballos en particular, debido a su condición de animal presa, lo que hacen es que reflejan muy bien el estado en el que la persona se puede encontrar. Es decir, si una persona está muy nerviosa, si una persona tiene miedo, cualquier emoción que uno pueda sentir, ellos la reflejan. Entonces, el acercarse al caballo, el conseguir conectar con él, es el proceso para la solución de ese problema. Es por eso que es tan efectivo. Ahora vamos a ir un poco en el campo, a montar. Esta es la Lola. La Lola también es un caso social. Ella iba unos años antes de Ronda y estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo de personas. Yo subo desde una silla porque esto es mucho más cómodo para el caballo. No es porque no soy deportiva, es porque el caballo se disputa más, si le ha algo más cuidado. Yo estoy muy feliz aquí. Me gusta vivir con animales. También me gusta estar con mis perros y mi gatita y todos los otros gatos aquí. Y me gusta oír las voces de los pájaros. Y es la vida que yo he elegido para mí, que siempre quería. Nos hemos dirigido a la zona donde las vacas suelen cestear. Entonces lo que hago es abrirle la bomba del agua para llenar el pilar. Los ganaderos yo creo que sin agua no podríamos estar porque la comida te cueste más o te cueste menos, se la puedes conseguir. Pero el agua, si no tienen agua, aparte que normalmente ellas pueden llegar a beber en épocas de calor hasta 40 o 50 litros de agua al cabo del día. A esta hora las vacas se ponen a cestear, buscan un sitio fresco y si les molestan muchísimo las moscas, pues ellas aguantan y están al sol. Porque así las moscas no se les acercan tanto. Bueno, pues las vacas la verdad que son muy mansas. Yo me acerco sin ningún tipo de problema, teniendo también en cuenta que claro, soy la que las cuido. Entonces ellas confían mucho en mí. Si viene otra persona extraña, pues ya se ponen más arisca, desconfían y ya no es lo mismo. Pero estando yo con ellas solas no hay problema ninguno. Ellas no intentan venirse a ti ni hacerte daño. Si tú no las molestas, ellas a ti tampoco. Bueno, ahora hemos venido a la cerca que la tengo reservada solamente para las vacas que están a punto de parir. Entonces las entro aquí una semana antes y ya estoy tranquila que no paran en la mitad del campo por si hay algún problema con el ternero, que no pueda mamar, en fin, cualquier problema que se presente, aquí lo tengo localizado. Estas vacas acaban de parir, están recién paridas las tres y cuando yo ya veo que están bien, que los terneros me van bien y que no tienen ningún problema, entonces ya las suelto con las demás. Pues las madres lo que hacen primero es esconderlos porque no quieren que tú te acerques a ellos. Me faltaba uno, entonces he estado mirando por si le pasaba algo, pero nada, en cuanto que me he acercado y lo he divisado, está perfectamente porque ha salido corriendo. Bueno, pues ahora hemos venido a la otra zona más alta de la finca, aquí es donde tengo a mi yegua. No monto en ella, entonces lo que la tengo es para, digamos que cepillarla y darle mimito. Ya está mayor, pues tiene 23 años. Igual que mi hija, nació exactamente igual que ella. Pues ella siente muchos mimos, es como cuando se refriega por ti y viene a buscarte la cara, es su forma de demostrar el cariño. Ella de tal forma, cada vez que me ve cerca, viene a refregarse en mí, a que la acaricie, a que la cepille. Pues cuando ya termino y descanso, con lo que más me gusta relajarme es con la lectura. Es una cosa que me encanta y es un vicio que es como una droga, que te engancha y quien le gusta la lectura sabe de lo que estoy hablando. Será porque te deja libre la imaginación a imaginarte tantas historias diferentes que hay dentro de un libro. Estás en el campo pero cierras los ojos y te encuentras en países que están de aquí a un montón de miles de kilómetros. Y sin moverte de tu asiento. También tenemos tres llamas. Las llamas iban de jardines zoológicos. El Dalai, el más viejo, viene de tabernas y él estaba el último llama de este jardín zoológico. Yo quiero que los caballos, los animales, estén felices aquí. Yo siempre quería un refugio para caballos que nadie quiera. Y mi libro preferido, si era joven, estaba Follyfoot Farm. Y en Inglaterra hay una tradición con fincas como esto, que son refugio para caballos viejos. Y yo siempre, mi sueño siempre estaba, algo como esto quiero hacer y quiero tener. Y ya, al final este deseo se ha realizado. Ahora estamos en mi casa y en mi oficina, en el sitio en que yo escribo mis libros. He empezado con libros sobre caballos, libros para niños, manuales de equitación para niños y adultos. Muchísimos libros sobre cómo cuidar caballos y cómo domar caballos. Esto todo he escrito en mi nombre y después he empezado con grandes sagas familiares. Y por eso hemos cambiado el nombre y hemos elegido un pseudónimo. El pseudónimo es Sarah Lark. Con el dinero que gano con estos libros, claro, estoy financiando el refugio y mantengo todos estos animales. Esto es un sorteo enorme y yo siempre quiero decir gracias a todos mis lectores, porque ellos hacen tanto bueno para los caballos. En Almería me gusta mucho que hay varios tipos de regiones. Hay el mar, hay las montañas en que puedo montar. Es la región en que quiero vivir. Volvemos en un minuto. Siempre ha tenido muy claro que quería vivir del campo. Y Socorro, una mujer emprendedora que ha convertido la agricultura en su pasión y en su profesión. Aquí, en Campechanos. Me llamo José, tengo 22 años, vivo en Tarifa y me dedico al campo. Soy ganadero de cabra, de vaca y de todo. Pues tenemos alrededor de unas 100 vacas. Tenemos también, entre caprino y bovino, tenemos unas 220 o 230 cabras y ovejas. Y también tenemos unos 108 caballos. También nos queremos también poner ruta de caballo, explotarlo. Todo lo que tenemos aquí lo queremos explotar. Las cabras no tienen cordeñada todos los días, pero también es un animal muy cercano y que gusta, que gusta. Es muy bien. Mi contacto del campo desde que nací. La verdad que mi padre, mi abuelo siempre se han dedicado al campo y desde chico. Desde pequeño estaba yo ya campeando por ahí, monte para arriba, monte para abajo. Pues el primer proceso que hacemos en el campo desde muy temprano es el ordeño. Estamos ordeñando unas 90 cabras y hay que ordeñar bien temprano porque hay que hacer mucho más trabajo. Por eso siempre hay que madrugar para que no te coja el toro y, bueno, no te coja la cabra. Están la puerta abierta, nada más que abrir la puerta, entran todas a la vez. Están, porque saben que, aparte que a ellos les viene bien un alivio a quitarle la leche, también se están comiendo su ración de pienso y, nada más que están a la puerta, esperándome a mí para ordeñarla. Las cabras son un animal que no pueden animar tú a lo que tú le acostumbras a ese animal, es lo que el animal se va a hacer. Tú un animal lo has ordeñado hoy a las 8 de la mañana, mañana lo hace y después un día lo hace a tarde. Además es un descontrol y tanto para el animal, también para la ubre, porque el animal se acostumbrado a tantos litros de leche a una hora, porque saben que lo bardeñado, pues el animal se relaja y esa tola leche que tienen que dejarlo, pues lo ha suelto a una hora. Por eso a los animales tienen que acostumbrarlo siempre una hora, todo en una rutina para que el animal se haga lo que tú lo quieras hacer. La raza tenemos sevillana y tenemos florida. La verdad que nosotros empezamos con una raza murciana, una raza más para estar estabulada y lo que interesa más la raza que tenemos ahora es una raza más que tire más al monte y no se le eche más de comer pienzo y no esté estabulada. Lo que interesa más es que se busque la vida en el campo, que eso también viene bien para el queso, que todo lo que el animal se vaya a comer es lo que después va a dar en sus frutos, en el queso. La raza buena que tiene la leche, la verdad que es la mejor leche que pueda haber, porque la leche de cabra es un... Hablo también de mis cabras, que tienen una alta calidad de proteína, de grasa, y la leche de cabra es muy buena, hombre. Soy Socorro Repiso Morales y me dedico a la apicultura junto con mi marido. Mi marido es apicultor también, tenemos cada uno nuestra propia explotación. Cuando empezamos, hace 24 años, no sabíamos ni dónde comprar unos guantes ni una escafandra, pero vamos, que desde entonces hasta hoy, el mundo de la apicultura ha cambiado por completo. Este asentamiento está ubicado en la finca La Saucedilla, en el término de Antequera, está muy cerquita de nuestra casa, la primavera está explotando, digamos. Hay chupamieles, hay cardillos, hay el juagarso, la retama está a punto también de abrirse, y aquí hay una floración muy buena de Montebajo. Los apicultores vamos de blanco porque nosotros vemos que la abeja, el color blanco la tranquiliza. No es lo mismo una persona vestida de blanco que un jabalí. Ella entiende de que no es un depredador el que viene a la colmena. Digamos que para diferenciarnos también vamos de blanco porque es un color más fresquito, no es lo mismo ir de blanco o de amarillo clarito que ir de marrón o ir de negro. Nosotros pintamos las tapas de las colmenas porque así están más fresquitas. El blanco le hace de aislante porque, claro, las tapas de las colmenas son de chapa galvanizada. Y eso, si ponemos una mano sobre la chapa, es que te quema. Llevamos un cubo con agua por higiene, porque si no nos enjuagáramos las manos, hay veces que tocamos cera, veces que tocamos miel, veces que tocamos la tisne del ahumador, entonces pues para enjuagarnos las manos. Las colmenas no se deben de tocar sin ahumador porque si la abeja huele el humo, es lo mismo que el traje, le echas humo, la abeja sabe que se la va a tocar. Tú creas incertidumbre y mientras que ellas andan con la incertidumbre, pues tú haces tu labor, digamos que las distraes, las distraes un poco. Y notas pues que tú vas protegido, pero notas que las abejas te vienen y tropiezan contigo. No es que tropiecen accidentalmente, ellas te avisan de que te están metiendo en su terreno. Ahora, tú sigues y, pues claro, venimos a trabajar, hay que hacer nuestro trabajo. Abres la colmena y claro, ya hay algunas que cuando tú abres la colmena, aunque tú le eches humo, aunque tú lo hagas con cuidado, hay algunas que vienen a picarte porque es que tú estás abriendo su casa. Tú estás abriendo su casa y ellas, pues abrir su casa puede ser quitarle la cría, quitarle la miel, abrir su casa, es como si vienen a abrir la tuya. Y bueno, nosotros estamos ahora mismo revisando las colmenas y a cada una pues se le pone lo que necesita, unas láminas, a otras quitarle algún panal viejo que tienen, porque ahora ellas están trabajando y ahora van a almacenar miel, van a hacer cría y es cuando las van a necesitar. Esto es higiene, es sanidad también. Entonces, el panal viejo pues puede tener hongos, puede aportar un poco de contaminación a la miel, a la cría. Las abejas, si no existieran, pues desaparecería la vida tal y como nosotros la conocemos. Es que si nosotros no le diéramos el mimo, lo llamaremos así, a la que necesita la colmena, pues nos quedaríamos sin recurso de vida. Mira qué cosa más egoísta, pero es así, viven ellas y vivimos nosotros. La leche que está ardeñada, pues la metemos en las cántaras, la traemos aquí a la quesería y después no pasamos al colado, lo pasamos al tanque de la leche. Lo pasamos con un trapito para que no por si alguna siempre seca algunas minitillas de leche, pues se pasa en el colado para que esté limpia. En una quesería lo principal es la limpieza, la higiene y todo, eso es lo fundamental en esto, no puede haber, es que vamos, para todo, pero va el consumo humano y esto es una cosa muy seria. Si viene lo de ordeño, ya viene a unos 26, 27 grados, entonces tiene que llegar a 72 y mantenerlo así durante dos o tres minutos. Entonces, después lo pasamos a una olla más grande, donde está llena de agua, se mete esa olla y tiene que bajar la temperatura a 35 grados. Esa es la pasteurización, ahí es donde mata todas las bacterias y ahí lo mata todo. Entonces, después, una vez que ha llegado a 35 grados, lo que hacemos es que le echamos el calcio y le echamos el cuajón. Esperamos 35 minutos, entonces ya se convierte, es como un flan grande. Y el suero se sube para arriba y lo que es el que es eso se baja para abajo. Pues ahora mismo estamos con los quesos frescos porque estamos preparando para poder hacerlos curados, que lleva su, hombre, que hay que invertir un dinero para poder, pero vamos, también llevamos un poco de tiempo con los quesos frescos, pero nuestra idea es hacerlos curados, evidentemente. La verdad que los quesos frescos se venden muy bien porque, como casi todas las queserías ya, lo que hacen son los quesos curados, semicurados, pues el queso fresco es que casi, casi ninguna quesería los ha haciendo. Y entonces, la verdad que todos los quesos vendemos. No hay problema, no hay problema en ese aspecto, así que esperemos que sigamos así. También hacemos postres, hacemos rocoleses, que desde luego el arroz con leche con leche de cabra está espectacular. Porque la verdad ya fue más que nada mi hijo. Mi hijo decía, mamá, porque, claro, nosotros para la casa, por nuestro consumo, hacíamos arroz con leche. Y como está tan bueno, ya la familia se corría la voz, ¿me entiendes? Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué nos meten también en el arroz con leche? Y digo, bueno, ¿y por qué no? Los quesos se quedan durante toda la noche esperando que se aguante un poco el azar y después por la mañana le tengo que quitar los moldes de la sal, quitarlo con un trapito de la sal que no se le quede y moverlo al vacío para después etiquetarlo y repartirlo por el pueblo, por todos lados. Aquí tenemos una flor de jara, el centrito, son los pistilos y de ahí recolecta la abeja el pone. Con las manos de delante lo va, digamos, barriendo, barriendo, barriendo y se lo va pegando en las patitas de detrás. Al principio lleva menos, pero al final de la recolección, pues unas bolitas que lleva naranja, amarillas, verdes, dependiendo de la planta de la que lo recolecte. Hay tantos pólenes como plantas que lo produzcan, al igual que el néctar. La abeja y la flor se benefician mutuamente de la labor de recogida del polen porque la abeja se lleva su polen y la planta tiene cumplido el objetivo de la polinización. Las abejas no son como las personas, no vuelan por ver el paisaje. Ellas, si tienen el recurso cerca, lo que van es a traer a su casa el mayor rendimiento posible. Las abejas, en un caso extremo, pueden volar hasta 4 y 5 kilómetros buscando el recurso que necesiten. La colmena funciona como un cerebro. La reina es la que organiza y funcionan todas en conjunto. Si no hay reina en la colmena, pues esto es un desastre. No hay organización para nada. Pues como una casa sin madre. Una casa sin madre. Lleva un séquito siempre la reina. Siempre. Y ella pone el huevo. El séquito se preocupa de ir con ella. La van acompañando, la van limpiando, la van alimentando. La miman, pero a base de bien, como a un bebé. Bueno, estábamos en el tema de cómo nacían y ha dado la casualidad de que una de ellas se le ha antojado nacer en ese momento. Y bueno, estaba naciendo y para abreviar un poquito el proceso, yo le he ayudado con un palito y ha nacido. Muy sana, muy blanca, porque todo el bello es blanco. Y está así, pues un par de días o tres días, que le ordenan las adultas, pues que barra la casa, que recoja, que empiezan a mandarle cosas para que no se aburran. Una vida sin abejas, pues nos podemos hacer a la idea de que no tendríamos fruta, no tendríamos uvas, no tendríamos melones, no tendríamos verduras, no tendríamos tejidos, porque se perderían el 90% o el 99% de las plantas que hay en el planeta, se perderían, porque todas necesitan polinizarse. Las celditas tienen la forma hexagonal porque es la forma de la cabeza de la abeja. Entonces ellas, a la hora de estirar las celditas, vemos que están perfectas. Y ellas no tienen metro ni tienen nada, tienen su cabecita. Las abejas, cuando tienen una necesidad, tú solamente tienes que observarlas, que ellas te van a decir lo que necesitan. Y realmente es así, como todos los animales. En la colmena no hay nadie con muletas ni por ahí escaqueado, ahí trabaja todo el mundo. Cada una tiene asignado su puesto. Hay unas que son limpiadoras, hay otras que se encargan de alimentar a las crías, otras que se encargan de la higiene de la colmena, otras que se encargan de ser guardianas en la puerta. Las pecoreadoras van al campo a buscar el polen, el néctar, el agua. Esto es un bebedero que le ponemos en los colmenares porque la vida de la abeja son las alas. Entonces evitamos que se le desgasten las alas, le ponemos el recurso cerca y con esto hay un mayor rendimiento. Y además evitamos que el abejarruco se las coma en los vuelos que hacen. Porque cuanto más lejos tengan que ir a buscar el agua, más riesgo hay de que se las coman. Mi padre toda la vida le dio al campo. Mi padre tiene un ceballador aquí de becerro, tiene su propia canicería. Después ya se dedicó a las vacas, tenía doscientos y pico vacas por los barrios y una finca. Pero ya a raíz de cuatro o cinco años que ya yo también me quería dedicar al campo, pues ya nos ha ayudado en montar la quesería. Yo creo que en un par de añitos ya quiero dejarlo ya tranquilo y que descanse ya, que ellos ya han tenido ya bastantes luces. Es importante el campo porque la verdad que todo lo que vaya a comer el animal es lo que después va a producir, después lo que va a dar la leche en el queso y la verdad que es lo que el animal está todo el día pastando en el campo y eso es vida para el animal que no está encerrado. Y también es bueno para el queso que eso es lo que va a dar, que hay unos pastos muy buenos por aquí, por la costa. La verdad es que yo desde pequeño sabía que mi vida iba a estar dedicar al campo, porque esto para mí es un trabajo muy sacrificado, pero la verdad que es lo que más me gusta, es lo que siempre he querido para mí y sé que me puede ir muy bien en el campo. La verdad que sí, aspiro a mucho en la quesería, con mi ganado y con todo. El horario de la mañana es un horario más liado, tengo repartiquezo, tengo alemán temprano, es un poquito más agobiado, pero después cuando llego por la tarde aquí a la segunda jornada y llego aquí al campo, para mí esto es vida, calidad de vida. Aparte de las cabras tenemos caballos, tenemos ovejas, tenemos vacas, vacas también tenemos muchas. El ganado de los vacuno y las ovejas no necesitan el mismo cuidado que las cabras, las cabras son todos los días, las vacas son otro rollo, no tienen el mismo trabajo que las cabras, están todos los días pastando en el campo al aire libre, están en ganado ecológico, pero no te da el mismo trabajo que te dan las cabras, solo se encierra para vacunarlas y están siempre pastando en el campo al aire libre, como tienen que estar los animales, porque los animales tienen que estar al aire libre. Las vistas aquí por el estreso, esto es una maravilla, esto es una maravilla que desconecta uno, mejor que aquí no puedo estar en otro lado. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos recogido todo y vamos a una finca muy cercana a donde estamos ahora, que es propiedad nuestra. Está muy aislada de carreteras, de caminos, entonces es un sitio de privilegio para tener un asentamiento de colmenas aquí. Nuestra labor y nuestro trabajo, pues estamos muy satisfechos porque no va a caer en saco roto, porque hay un sobrino mío que va a continuar con lo que nosotros hemos traído hasta aquí, entonces, perfecto. Es que esto es una fuente de riqueza, las abejas y los productos que nos dan las abejas. Yo, cuando era niña, escuchaba hablar del colmenero y bueno, como si el colmenero fuera un extraterrestre. Pero hoy, pues bueno, afortunadamente los trabajadores nos podemos dedicar a tener un negocio de apicultura. Que eso me imagino que, bueno, como todo, que en aquellos tiempos era impensable. Desde niña yo he vivido en este entorno. Y la verdad es que me da añoranza, pues tristeza también, pero va todo junto, ¿no? Es la evolución de la vida, los mayores ya van faltando y yo ya tengo 61 años. Entonces, acordarte de lo que tú has hecho con 8, con 9, con 10 años aquí mismo, pues la verdad es que es muy especial. Pues cuando terminamos la jornada de trabajo en el campo, volvemos a casa y aquí, pues tenemos el complemento a la labor en el campo. Que es coger la miel de nuestra producción, envasarla y seguidamente, pues según los clientes que nos lo soliciten, la distribuimos. Entonces, las mieles, cada una tiene su propiedad, su color, su sabor, su composición, son distintas. No es lo mismo la miel de azahar que la miel de aguacate, de ninguna de las maneras. O la miel de castaño que la miel de romero. Dependiendo del néctar de la planta que provenga, así es en todo y por todo. El proceso del envasado es, pues, llenar de cada variedad en cada madurador, porque estos se llaman maduradores, los bidones con grifos. Y bueno, dependiendo de cómo esté la miel, pues tú tienes que echarle paciencia, porque esto es todo así, tal cual. Una vez que ya está el tarro lleno, yo me lo llevo a la mesa, le pongo el gorrito, le pongo su cordón, que el cordón es el precinto. Y una vez puesto el gorro, pues, le ponemos su etiqueta y luego, pues, a las cajas, envasamos en cajas de 12 unidades. Una vez que termino la labor aquí, pues, atiendo a los animales, los perros, las gallinas y los gansos que tengo. Nuestra vida cambió por completo al venirnos al campo. Por supuesto que fue conocer otro mundo. Estar en el campo todos los días, ver animalitos en el campo, que en el trabajo que habíamos tenido anteriormente, pues, no habíamos tenido oportunidad. Yo soy una persona nacida y criada en el campo y yo no tenía conocimiento de cuando florecía cada floración. Ahora estoy al deillo de todo. Para mí es un lujo tener tiempo libre y hacer lo que te gusta.